Yo ayer decía, me parece que la sensación de que hubo justicia y que reúnen toda la gente, desde la familia hasta en general la sensación que hay, me parece importante. Me parece importante porque de arrancar con una situación casi de cierto, por decirlo, desdén o casi una causa perdida y un cierto desprecio de las instituciones del Estado con esta causa, se llegó a un fallo condenatorio. Un fallo condenatorio creo que es ejemplar, primero porque todas las fases del delito, lo que es la captación, lo que es el transporte, la recepción, el acogimiento, todo fue demostrado y en función de eso se penó. También está demostrado la situación de vulnerabilidad de la víctima, también estuvo demostrado que la explotación sexual se concretó y también el hecho, el extremo de que sea una menor. Entonces todas las etapas, todos los agravantes y demás fueron acreditados por el tribunal. Por ahí uno hubiera esperado un cuantum de pena un poco más grande, pero también es cierto que es uno de los casos con más pena, digo lo anterior. Pero ¿cuánto más grande si usted pidió 13 años? No, por eso, si es de 10 a 15, los antecedentes anteriores está Campoamor y Manzanares, que estuvo en 10-6, que fueron con varios hechos comprobados. Bueno, en este caso 10 años, digamos, se fue al mínimo. Nosotros estábamos muy conformes fundamentalmente por el planteo que hace el tribunal que es necesario sacar testimonio de todo lo actuado y que es necesario seguir con la investigación. Me parece que es un paso importantísimo. El caso Alfonso es la punta del iceberg, ¿no es cierto? Y es lo que veníamos sosteniendo, era importante conseguir una condena con Alfonso. Eso es lo que iba a abrir las puertas de otras condenas posteriores y una investigación mucho más amplia. ¿Sobre otros delitos independientes de este o sobre delitos que han girado en torno a este...? En principio, lo que gira en torno a este hecho, digo, otros responsables. También, como se planteó, la eventualidad de que existieran otras víctimas. Recordemos que se lleva a hablar de 30, 40 chicas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ver si hay otras víctimas y ver cuáles son otros responsables. Pueden que sea que surjan otros delitos, ¿no? Doctor, ¿y usted en particular, digamos, va a encarar una querella de esta naturaleza en el sentido de, mejor dicho, se va a convertir en un abogado que va a impulsar alguna causa o para usted ya está, digamos, trabajo cumplido? No, yo creo que si hay una ampliación de la causa, obviamente es parte de este inicio que tuvo que ver con Alfonso, ¿no? Obligatoriamente lo tiene usted, digamos, como... Sí, eso lo vamos a hablar con las familias, vamos a seguir, porque creemos que también esta ampliación de la investigación es parte de esta causa inicial, ¿no es cierto?, que hubo con Alfonso. Más allá, digamos, de, bueno, por ahí todo lo que se diga para usted en su convicción personal y por lo que conoce, ¿hay otros responsables a nivel de Alfonso? Yo creo que sí, que hay otros responsables que están a la par de Alfonso y que hay responsabilidades penales. ¿Han colaborado en qué etapa? Por ahí han participado o en la captación o en el traslado o en la organización o otorgar una propiedad para hacer tal o cual fiesta, creo que son distintas circunstancias que pueden calificar la participación en este grupo o en esta organización, ¿no es cierto? Me parece que todavía faltan los organizadores, todavía falta una cantidad de gente que en esta etapa se va a tener que investigar necesariamente. Doctor, ¿qué es lo que va a pasar con la situación de condena, digamos, en este caso de Alfonso? ¿Cuál va a ser su cumplimiento? ¿Qué es lo que hay que esperar en ese sentido? Bueno, en principio nosotros pedimos la revocación de la prisión domiciliaria, el juzgado entendió que primero van a hacer un estudio médico y demás y de salud, recién ahí van a decidir. Eso sin perjuicio de que cualquier incumplimiento de las condiciones que establecieron para una domiciliaria pueda llevar a que la revocación de la misma, ¿no es cierto? ¿Él estuvo enfermo en prisión? ¿Él tuvo que ser atendido? Él estuvo en prisión, después por una cuestión de salud le dieron prisión domiciliaria, bueno, hay que ver si se mantienen estas condiciones de salud o si hay algún otro peligro, ¿no es cierto?, que pueda obstaculizar el desarrollo de la justicia como para revocar la prisión domiciliaria.